Libro de Amores Inconclusos A la compañera de una mañana imposible Fuiste mi compañera en una mañana imposible Serás un remanso apacible en el compás de mi espera Ay mi niña amante compañera Entiéndeme cuando te diga con la caricia de esta mano amiga Que al fin terminó mi espera Porque entonces he de partir A cumplir una misión Camino al corazón de un mundo a rebatir Tú eras mi compañera en una mañana soleada Serás una sonrisa abrazada a una espiga en una alavera Ay madre de mi hijo no nacido Créeme cuando te diga con qué gusto pan de mi vida En ti molería mi grano de trigo Ay madre de mi hija querida Lloraré por los bucles de esa pequeña Que no peinaré con manos risueña Lloraré por mi hija no nacida Mi niña, mujer, anciana, compañera Quéreme cuando te diga con el temblor de mi alma partida Que me llegó la hora de cruzar la frontera Porque entonces he de partir a descargar un mensaje sobre la bestia salvaje Que al mundo insiste en oprimir Compañera de mi ausente vida tan deseada Finalmente no vi vida Créeme, amada, cuando con ríos de lágrimas Adiós hasta pronto, llegué y te diga Arrasado los ojos Adiós hasta pronto, con la palma bendita Y ya en el silencio Llorando, llorando De otra manera De una mejor manera Mi vida I condolieri di Venezia Buona sera Buona sera It is time to say goodnight to Napoli Though it's hard for us to whisper Buona sera It is time to say goodnight to Napoli With the Mediterranean Sea In the morning, signorina, we'll go walking There's a mountain and a sun coming to sight By that little Jewish shop we'll stop and linger While I buy a wedding bread for your finger In the meantime, let me tell you In the meantime, let me tell you that I love you Buona sera Signorina, kiss you nice Buona sera Signorina, kiss you nice Buona sera Buona sera Signorina, kiss you nice Buona sera ¡Gracias! ¡Gracias!